El Caribe colombiano es una rica, diversa y diversa. Y dinámica región que ha tenido un rol determinante en la configuración de la identidad colombiana. Con un área de 132.288 kilómetros cuadrados que van desde La Guajira hasta el Departamento de Córdoba, incluyendo las islas de San Andrés y Providencia. Y con una economía que ofrece un gran potencial de desarrollo, el Caribe colombiano genera retos importantes a todas las organizaciones del orden gubernamental, empresarial, académico y social, para tener un Caribe colombiano equitativo, competitivo y sostenible. En un trabajo colectivo y consensuado con los diferentes sectores de la región, el Observatorio del Caribe colombiano, como centro de pensamiento e investigación, plantea en el Plan Prospectivo y Estratégico de la Región Caribe, PERCaribe, un mapa de posibilidades estratégicas de desarrollo para superar los problemas más graves de la región, en el mediano y en el largo plazo, y con una visión colectiva de futuro, construir el Caribe que soñamos. Ante la debilidad de las políticas públicas, la Región Caribe necesita establecer una buena relación entre los gobiernos departamentales y locales, para generar sinergia y una posición de unidad en su relación con el Gobierno Nacional. Yo particularmente creo que la clave del éxito para la Región Caribe en Colombia está en la posibilidad de integrarse como una sola región. No me cabe la menor duda que cada una de las ciudades y departamentos de esta región del país tienen cada una las herramientas y alternativas necesarias para que juntos puedan construir el Caribe que estamos soñando. Así, los gobiernos locales pueden atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, establecer canales de información y comunicación, y diseñar parámetros de medición sobre la gestión pública y la calidad de vida de sus ciudadanos. El PERCaribe propone la creación del Observatorio de Desempeño Institucional de la Región Caribe como eje de apoyo para el desarrollo de esta estrategia. El sector económico de la región necesita alcanzar mejores estándares de competitividad y desarrollo para generar altas tasas de crecimiento de manera sostenida, generar riqueza y promover y preservar el bienestar económico y social de sus habitantes. En el sector empresarial se aprecia la falta de incentivos para la creación de nuevas empresas, un bajo nivel de valor agregado a los productos y falta de conocimiento para generar procesos productivos encadenados. El PERCaribe propone desarrollar el diagnóstico de la integración sectorial de la región para mejorar la integración horizontal y vertical de los sectores tradicionales con mayor potencial y mediante proyectos de innovación empresarial, proponer alternativas productivas en otros campos como el de las energías renovables y el turismo comunitario, por considerarlas estratégicas para el futuro de la región Caribe y del país. El desarrollo urbano y regional contempla los flujos de la población en las áreas urbanas y rurales, la vivienda y los servicios públicos, la infraestructura para la accesibilidad y la movilidad y el equipamiento como apoyo al desarrollo de la región. Estos temas definidos en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio presentan profundas falencias en los contenidos y en la definición de indicadores que permitan hacer su seguimiento. El PERCaribe propone la elaboración de un modelo de ordenamiento territorial de la región Caribe como un primer paso para la integración de los departamentos y como base para la formulación de un modelo de ocupación territorial que esté acorde con el trazado de los corredores de transporte férreo, fluvial y marítimo que faciliten la conectividad de las zonas costeras con las zonas de desarrollo agroindustrial, principalmente las zonas del sur de Bolívar, la Guajira y el Cesar. Yo quisiera que el Caribe tuviera mayor conectividad entre las grandes ciudades y las ciudades más pequeñas en los alrededores para que así éstas puedan crecer cultural y económicamente. La educación en el desarrollo social y cultural de la región Caribe es el eje central de este sector que define entre otras líneas estratégicas La salud y la seguridad alimentaria y nutricional La reducción de la pobreza y la búsqueda de equidad Asegurar el derecho y el acceso a la educación básica a los niños y niñas para reducir la tasa de analfabetismo a menos del 1% se propone a través del diseño e implementación del programa Caribe Aprende incorporando las tecnologías de la información y de la comunicación a los procesos educativos y desarrollando programas con incentivos para evitar la deserción escolar y propiciar la atención a los niños desplazados por los conflictos Como apoyo a estos programas, el PER Caribe plantea una mayor inversión en investigación y desarrollo en la formación tecnológica y en la producción científica e integrar estas áreas a los procesos de docencia y formación a las redes de investigación, a la formación de jóvenes investigadores y a los centros de desarrollo del pensamiento En el marco de la superación de la pobreza, uno de los factores más importantes es el acceso a los servicios de salud de las poblaciones más vulnerables con una atención oportuna y eficiente aplicando las tecnologías de la información que facilitan estos procesos La situación de conflicto que presentan algunas zonas de la región Caribe y generan desplazamientos poblacionales Exige a la salud pública programas oportunos de educación en salud En la prevención de enfermedades y la construcción, mantenimiento y dotación de centros hospitalarios de alta, mediana y baja complejidad En la seguridad alimentaria y nutricional es claro indicar que los cinco ejes que la conforman acceso, disponibilidad, consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad son necesarios para el buen éxito de programas alimentarios y nutricionales y la falla en uno de estos cinco ejes constituye un riesgo Por esta razón, el PER Caribe propone establecer alianzas gubernamentales y no gubernamentales para poner en marcha un sistema regional de alertas tempranas que permita monitorear los riesgos ambientales y productivos que afecten la seguridad alimentaria de la población Yo quisiera para mi región Caribe en un futuro que el gobierno implementara alertas climáticas para saber cuándo debería y no debería sembrar, ya que sea en época de invierno implementar sistemas de drenaje o en época de sequía implementar sistemas de riego También, el desarrollo de proyectos de agricultura protegida de bajo costo de agricultura urbana familiar y proyectos para fortalecer el encadenamiento de productos agroalimentarios acuícolas y piscícolas con los pequeños productores de la región y contribuir a la reducción del hambre y la malnutrición El último componente del desarrollo sociocultural es el de la pobreza y la equidad y la región Caribe mantiene una brecha muy amplia comparada con el nivel nacional La vivienda es uno de los factores más importantes para la superación de la pobreza ya que genera en la población un sentido de pertenencia a la región a la ciudad, al barrio donde se encuentra y construye un vínculo muy importante con su entorno como ser social y como ciudadano El PER Caribe propone, para disminuir este déficit tanto cualitativo como cuantitativo Programas de vivienda nueva y usada para la población en situación de vulnerabilidad y de extrema pobreza y el programa Vivienda Caribe para reducir el índice de pobreza y la brecha con el nivel nacional Con una gran riqueza natural que ha sido difícil de conservar la región Caribe con más de 42.699 kilómetros cuadrados de ecosistemas estratégicos presenta grandes pérdidas ambientales, altos riesgos para la población y dificultades para generar un desarrollo económico que no afecte su medio ambiente De 23 tipos de ecosistemas que se interconectan entre sí sólo 13 hacen parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, CIRAP Caribe y los ecosistemas estratégicos más importantes a nivel mundial como los arrecifes coralinos y pastos marinos sólo se alcanzan a proteger en muy bajos porcentajes El PER Caribe propone el estudio de la estructura ecológica de la Región Caribe para apoyar la responsabilidad de la gestión ambiental que está en manos de las Corporaciones Autónomas Regionales, CARS Promover con la educación una sana relación entre la sociedad y la naturaleza generar estrategias para el manejo del cambio climático y mejorar la gestión administrativa de las instituciones ambientales Es evidente que la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran en forma transversal y juegan un papel importante en cada una de las estrategias de desarrollo para la Región Caribe y es claro que existen deficiencias importantes debido a la baja inversión en algunos departamentos que no supera el 10% de la inversión total del país Ante el déficit de centros de investigación y desarrollo tecnológico vinculados a los sectores productivos estratégicos para el desarrollo de proyectos de transformación El PERCaribe propone el Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el diseño de un sistema de información para definir las áreas estratégicas de desarrollo que respalde los procesos de formación calificada del capital humano que se requiere Al ser la educación el principal motor de desarrollo para toda región quisiera que en especial para mi Región Caribe se implementen nuevas tecnologías y se fomenten investigaciones en todos los niveles educativos Esta apuesta de desarrollo regional del PERCaribe materializada en este conjunto de proyectos regionales, multidimensionales e innovadores es la propuesta que el Observatorio del Caribe Colombiano hace a los estamentos del Estado, la empresa privada, la academia y la comunidad como la ruta de oportunidades para la integración de la región en la construcción de una visión de futuro regional más equitativa, competitiva y sostenible para alcanzar el Caribe que soñamos y justamente las llantas de la región de la región y también la llamada de la región y en la industria Gracias.